Hola, hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Jenny Healy y les doy la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy traje una idea bastante loca y diferente porque voy a hacer una uña con una botella de plástico, así como lo oyen. Entonces, vamos a ver qué tal nos va, que yo ya tengo la uña preparada y voy a tomar una botella de gaseosa que tenía ya hace ratico. La lavé, la sequé y vamos a comenzar a utilizarla. Voy a utilizarla por esta parte porque se me hace como más fácil, tiene como el molde o la horma de la uña, entonces creo que así va a ser mejor. Voy a recortar un cuadrito y voy a ponerla sobre la uña. Estoy constantemente dándole así para que quede como la hormita de la uña. Voy a ponerla sobre esta uña natural y vamos a poner como una especie de marquitas para saber y podernos guiar dónde debemos hacer los cortes. Así ya con la ayuda de una tijerita voy a comenzar a recortar de la forma en que ustedes quieran. O bueno, en este momento vamos a recortar un pequeño rectángulo, pues de este modo lo hice yo. Y ya cuando lo tengo recortado voy a medirlo en la uña. Cuando lo ponga vamos a estar dando la forma para que siempre vaya quedando esa curvita. A mí no me parece lindo que queden las uñas derechas, entonces por eso siempre estoy dándole como esa horma. Y bueno, no sé cómo me irá a quedar, pero yo siento que va a quedar muy bien. Ya aquí voy a ponerla y pega y le voy a hacer presión a los dos lados para que se pegue por completo con la horma de la uña. Cuando ya está pegadita va a ser mucho más fácil darle la forma que nosotros queramos. Si la queremos almendrada, cuadrada o estileto, en este caso yo la voy a hacer ballerina. Entonces por eso voy a cortar las esquinitas y podemos utilizar gel o podemos hacerlo con acrílico, pero para eso obviamente hay que darle porosidad a este plástico para que se pueda adherir muy bien el producto al igual que con la uña. Y vamos a nivelar para que no se note mucho siempre como tratando eso. Lo que estoy haciendo aquí es utilizando este plástico como base y va a funcionar súper bien. Es un experimento que yo creo que incluso nos puede salvar de un apuro. Ya aquí estoy colocándole acrílico clear y voy a poner algunos corazoncitos para encapsular. Aprovechando que estamos también cerca de la época de San Valentín, entonces hacerlo de este diseño me pareció súper chévere. Y en la parte superior de cutícula voy a poner un cover que contraste bonito con ese clear que puse y voy a deslizarlo hacia los corazoncitos para tratar de que en ellos quede como un poquito difuminado, como si estuvieran saliendo de allí esos corazones. Algo bien bonito y bien diferente. Ya cuando lo tengo así voy a terminar de decorar de la manera que quiero. No sé, se me ocurrió ponerle como algún glitter por los laditos del corazón. Creo que así también se va a sentir, se va a ver súper bonito. Entonces quise como agregarle ese destellito. Y no, en serio que estoy sorprendida porque se va viendo esa uña súper bonita. Y nunca pensé que iba a tener como este resultado. Ya por último estoy encapsulando todo para que quede bien bonito, para que quede por dentro. Incluso nos va a quedar gruesito, entonces va a quedar una uña súper fina. Y ya por último limamos y pulimos para que termine de quedar con esos detalles súper bonitos para que nos quede pulida siempre por los laterales, para que nos quede delgada y los dedos se vean estilizados. Yo lo digo como si ustedes fueran utilizarla en todo momento, pero es bastante útil y nos puede desembalar o sacar de algún apuro. Ya aquí limpié y voy a poner el finalizador. Obviamente para que la uña se vea muy brillante, para que luzcan esos corazones y por supuesto para que resalte ese glitter que le agregué. Y listo amigas, así fue como quedó el resultado de esta uña. Wow, fue impresionante, se ve súper bonita. Nadie va a creer que esta uña fue realizada con una botella de plástico de gaseosa que pudiera haber botado. Y bueno, por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que estemos súper en contacto y nos vemos en otro capítulo. Espero que les haya gustado mucho y si es así, recuerda dejarme tu like.